¿De qué tenía que tomar? ¿Qué sobre? La vida, una de las cuestiones más importantes es la anticipación. El que da primero da dos veces. Diga usted lo que quiera en torno a este asunto. Que los empresarios son malos o son medio pensionistas. Muchísimo menos. Los empresarios contribuyen a la riqueza del país, como lo contribuyen los autónomos y miles de personas y trabajadores que están en nuestro país. Ahí vamos de acuerdo. Por otra parte, que yo sepa, no ha cambiado la legislación. O sea, no ha habido un anuncio para cambiar la legislación por el cual hubiera un temor por una cierta inseguridad jurídica como pasó en el momento del procés. Que a saber de dónde se iba a poder tener una solvencia las empresas y sobre qué organismos iba a tener esa confianza financiera. No es el caso. Lo que sí es el caso es que tenemos un sistema de licitaciones por el cual no todas las empresas pueden concursar a conseguir un contrato de empresas públicas. Por el cual muy pocas empresas, y esto es propio de nuestro país, pueden tener un contrato, una concesión para poder llevar una obra pública o una concesión de servicios públicos, que ahora esas empresas que antes se dedicaban a la obra pública ahora litigian por las grandes concesiones, ya sean basuras o cualquier otro servicio en la administración. En cualquier caso, Ferrovial lleva desde el año 1991 que ha ganado 9.000 millones prácticamente en todo ese periodo en concursos públicos, al cual usted si tiene una empresa pequeña o mediana no podría entrar en concurso. Desde el año 2002 hubo una ley del señor Aznar por la cual propiciaba que empresas, para que pudieran concursar e ir hacia el extranjero y expandirse, tuvieron unas deducciones fiscales bastante generosas, muy generosas, que cualquier empresa privada o usted por su pequeño negocio creo que no le suspenden el impuesto de sociedades y el IVA tampoco. Estas deducciones fiscales que en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo en el año 2016 dicen que son ilegales y que tienen que devolver. Aparte, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y de Competencia también tiene varios casos con Ferrovial y otras empresas por monopolio o por apaño en las licitaciones. Todo esto, que aparte que ha sido el martes, me parece, que salió en las cuentas anuales de Ferrovial en las cuales aparece también lo que tiene provisionado para el pago de todas las licitaciones, no solo en España, también en Polonia, que ha salido hace poco el escándalo, en Estados Unidos, en varios países, tiene que asciende a algo más de 300 millones. El año pasado ganó 200 millones. El provisionamiento y sobre lo que se supone que tiene licitaciones ahora para pagar justamente todas estas acciones judiciales son algo más de 332 millones más o menos. Por lo tanto, me suena más a un enfado el señor del Pino que cualquier otra cosa porque realmente, es verdad, la sede social la tiene en Madrid y puede ser similar incluso a lo que está en Holanda. O sea, no solo es que se vaya de España. Y en España tenemos 17 comunidades autónomas con 17 regímenes fiscales diferentes y Madrid a la cabeza con esos impuestos de sociedades bastante bajos. Entiendo ese momento que digan que no es que solo se va de España, es que se va del régimen fiscal de la señora Ayuso, que es bastante bajo. Pero por todo lo dicho, es verdad que nuestro sistema de licitaciones empresariales evitan a muchas pequeñas o medianas empresas, y este país es principalmente de pymes, que no pueden entrar a ese concurso público y al final acaban dejando incluso los mismos pufos que podría dejar una pequeña empresa. Tenemos ahí la radial 4 abandonada y otra vez pagada con todo el dinero de todos los españoles, que es sobre lo que contribuyen también los pequeños medianos empresarios y todos aquellos ciudadanos que llega el momento de hacer la declaración de la renta, hay que darle un dinero y ahí no se perdona, no se pagan los impuestos de sociedades y no se evita el pago del IVA. Entonces, pues sí, patriotismo sí.